Hola que tal a todos mis Dramalovers, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este nuevo drama con Shane Dawson quien ha perdido más de un millón de suscriptores en menos de una semana. Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. ¡Drama, drama y más drama! Bueno pues les cuento qué es lo que ha estado pasando con Shane Dawson y todo esto a raíz de que salían los videos exponiendo a Jeffree Star quien fue el primero que empezó a perder suscriptores. De hecho ya les conté por ahí en un video donde pues él ha perdido más de 100 mil suscriptores. Bueno a estos momentos ya lleva casi 500 mil pero no ha perdido tantísimos suscriptores ni tan rápido como lo ha sido Shane Dawson. Todo esto empezó bueno pues a raíz del drama de Jeffree Star que al final de cuentas terminó salpicando a Shane Dawson porque es uno de sus mejores amigos, de sus más cercanos y pues últimamente los habíamos visto juntos hasta la sopa ¿no? Entonces bueno pues a raíz de que le empezaron a sacar sus trapitos al sol a Jeffree Star bueno pues le empezaron a sacar también sus trapitos al sol a Shane Dawson y Shane Dawson tiene tres canales en YouTube uno de maquillaje, uno de conspiración y el otro donde hacía comedia, videos graciosos y todo este tipo de cosas. El de comedia ya prácticamente no lo utilizaba tanto el de conspiraciones y series, bueno pues cada que hay una serie y también el de maquillaje que es el más nuevo es donde subía contenido regularmente sin embargo bueno pues los primeros dos canales tienen más de 10 años y pues tienen mucho contenido que a pesar de que no estuviese subiendo videos tan regularmente bueno pues son videos que ahí estaban en la red y le daban ganancias ¿no? el problema es que uno de esos videos o varios la verdad es que rayaba en lo políticamente incorrecto y esos videos bueno ustedes me dirán son muy pasados, son del 2010 ¿cuándo? bueno cuando la gente era políticamente incorrecta y no pasaba nada y nadie se escandalizaba como ahora no es que estuviese bien en el 2010 ser políticamente incorrecto pero bueno por lo menos nadie se escandalizaba el problema es que han pasado 10 años y esos videos seguían públicos y seguían a la vista de todo el mundo entonces es como a ver si ya te diste cuenta que todo eso era políticamente incorrecto y no era aceptable bueno pues los borras o los bajas o algo haces ¿no? no los dejas ahí a que te sigan dando ganancias el problema en específico vino por este video donde bueno pues Shane Dawson está haciendo movimientos inapropiados y en la parte de arriba está un cartel de Willow Smith quien es la hija de Will Smith y en ese entonces era una niña de 11 años entonces pues básicamente la estaba sexualizando y pues como les digo esto en el 2010 ahora y en el 2030 va a seguir siendo políticamente incorrecto y muy fuera de lugar entonces después de esto la gente lo empezó a cancelar lo empezó a atacar muchísimo por las redes sociales tanto así que él sacó un video donde pues básicamente se estaba disculpando y estaba alegando que era Shane Dawson de antes ya sabemos el mismo choro de siempre ¿no? pero lo que vino a terminar de rematar su cancelación fue que tanto Jada Smith como el hijo mayor de Will Smith pusieron unos tweets cancelando definitivamente a Shane Dawson y pues con esto fue irreparable la pérdida de suscriptores porque después de que ellos dijeran lo siguiente para Shane Dawson ya terminé con las excusas Shane Dawson estoy disgustado por ti sexualizas a una chica de 11 años que sucede ser mi hermana es lo más divertido y divertido que no está bien este hombre también estaba haciendo una cara negra en la rutina como jóvenes necesitamos apoyar a los creadores que nos apoyan a nosotros y a nuestra moral esto no está bien pues la gente empezó a cancelar todavía más a Shane Dawson si a esto le sumas que días después bueno pues Tati Westbrook sacó su video donde pues básicamente dijo que el video de Vice Sister donde canceló el año pasado a James Charles pues básicamente fue por obra y manipulación de Jeffree Star y Shane Dawson bueno pues lo terminaron de enterrar y empezó a perder suscriptores con mayor velocidad de lo que ya venía perdiendo entonces bueno pues las cosas se pusieron literal que arden después de esto era algo que no se veía venir o bueno por lo menos yo no lo veía venir bueno pues a Shane Dawson le llovió sobremojado porque no obstante que le quitaron la monetización de sus tres canales de YouTube también la empresa Target donde vendía un libro online de conspiración pues también bajó sus libros de las páginas de internet y otra cosa importante que sucedió es que Morphe también cortó relaciones comerciales con Shane Dawson ya que dio de baja la Conspiracy Palette toda la colección de sus tiendas online y de sus tiendas físicas por todo este escándalo lo único que le quedó es que en la página de Jeffree Star si siguen vendiendo esta colección aunque bueno pues a este momento a Jeffree Star se le fue el internet no sabemos dónde está no ha dado señales de vida y yo creo que ha de estar en una cabaña sin enterarse de nada sin internet y sin nada porque no ha salido a defender a su gran amigo Shane Dawson y bueno pues esto es lo que ha sucedido con Shane Dawson la verdad es que qué mala onda qué mal que le esté sucediendo todo esto pero como les digo al final de cuentas pues sí él hacía ese tipo de humor negro ese tipo de chistes ese tipo de sketches donde en ese momento pues eran aceptados nadie se escandalizaba pero ahorita son totalmente políticamente incorrectos y en ese entonces también solamente que nadie se escandalizaba pero el mayor error de él es no haber bajado no haber puesto en privado esos videos para que ahorita no le esté salpicando este escándalo igual y alguien lo hubiese sacado y también pues no hubiese sido políticamente correcto pero bueno pues al darlos de baja y al no seguir ganando dinero por eso pues no creo que la gente hubiese tenido la misma reacción que tuvo ahora la verdad es que no sé qué es lo que vaya a pasar con Shane Dawson no sé si se vaya a poder levantar de este drama pero bueno pues todo dependerá también de Jeffree Star si sale a apoyarlo porque bueno pues al final de cuentas sí Jeffree Star también está en el ojo del huracán pero sí por lo menos tiene el apoyo de su gran amigo Jeffree Star igual y si logre salir pero si Jeffree Star termina por huirlo pues la verdad es que dudo mucho que salga de esta pero bueno como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscribanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama gracias 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 gracias